... Bien, seguimos adelante aquí en Expo Campo, en el stand de Rural MX, un campo para invertir. Y ahora vamos a conversar con Alma Valencia Arana, ella es presidenta nacional de la red Nacional de Mujeres Rurales. Alma Valencia, ¿cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto, muchas gracias a usted por invitarme. Y también la oportunidad de conocer sus proyectos de cerca, esos que emprenden a favor de las mujeres que trabajan en las zonas rurales. ¿Qué proyectos tienen actualmente en mente y cómo se extiende este beneficio para las mujeres del campo? Bueno, actualmente aquí en Yucatán estamos trabajando con tres proyectos principales. Para nosotros el más importante, ahorita el de emergencia, es tratar de prevenir el impacto que tienen los agroquímicos en las mujeres, en la persona, en la mujer, porque la mayor parte de los programas de prevención están enfocados a cómo las personas pueden protegerse cuando están aplicando químicos, cómo proteger los cultivos, pero nunca se habían enfocado en las partes colaterales que son las mujeres jornaleras o las amas de casa que conviven con los esposos agricultores o con las mujeres agricultoras. Entonces todas las campañas están enfocadas hacia el cultivo y nunca a las personas. Entonces nosotros estamos capacitando mujeres, por ejemplo, cómo protegerse en la plantación, cómo identificar qué agroquímicos se están utilizando para que ellas puedan ver los tiempos de espera para entrar, cómo, por ejemplo, regular el hecho de que no vayan los niños a las plantaciones, cómo tener el aseo para las manos para no contaminar a la familia, cómo es el manejo de los químicos en las casas. Todo ese tipo de cosas estamos capacitándolas y actualmente nos apoyaron el INDESOL y también el INDESOL del Estado de Yucatán para ese programa, porque bueno, en los reportes científicos aquí en Yucatán hay un alto índice del impacto de los agroquímicos en las mujeres. ¿De qué manera? ¿Cómo se perciben? Bueno, es... ¿Se enferman? ¿Qué ocurre? Hay un reporte de la Wadi, creo que de Hideo Noguchi, donde dice que hay un alto índice de cáncer en 23 comunidades, me parece que investigaron, el 90% de la población que ellos investigaron, las mujeres están teniendo un impacto, se están enfermando, están teniendo alto índice de cáncer, hay problemas colaterales, creo que están incluso transmitiendo en la leche materna, los estragos de los pesticidas. Entonces, bueno, de algún modo nosotros como sociedad civil retomamos la parte agronómica que nos corresponde, porque la parte de salud les corresponde a otros, la parte agronómica, ¿de qué modo podemos nosotros disminuir ese impacto? Pero bueno, para nosotros el uso de agroquímicos es la peor tragedia que puede suceder. Pero también, ¿de qué modo le podemos decir a la gente no usos químicos? Porque bueno, de algún modo es una cultura que han tenido en los últimos años. Entonces, la siguiente etapa de nuestros proyectos es ir con las mujeres y enseñarles a tratar de producir de una manera sana para que tampoco se puedan quedar sin trabajo, ¿no? Para seguir paulatinamente. Sí, por supuesto. Primero conciencia y luego sustitución. Así es. ¿Qué otro proyecto están manejando, me decían? Bueno, también estamos trabajando con mujeres artesanas, mujeres que están produciendo bordados, pero de un modo, con una perspectiva más cultural, ¿no? La Red Nacional de Mujeres, somos una asociación muy pequeña, pero enfatizamos mucho el hecho de la calidad, la calidad de las cosas, porque tenemos una red financiera que apoya los proyectos de mujeres y también tenemos una red de mercados. Entonces, tratamos de cerrar el círculo completo con las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, con las mujeres agricultoras, no uses químicos, pero bueno, también puedes producir de este modo. Y creo que uno de esos grupos fueron los que amablemente ustedes nos entrevistaron. Son mujeres que se trasladaron en un proceso de un año su producción en químicos a una producción sana, radicalmente, ¿no? Porque, bueno, todavía les está costando. ¿Su mercado crece, es mejor, etcétera, es más apreciado, no? Sí, de hecho ya se están vendiendo ahorita dos restaurantes, están en el mercado Slow Food, están ellas consumiendo productos sanos, que para mí esa es la parte más importante de esto, ¿no? Pues muchas gracias, Alma Valencia Arana. Mucho gusto. Al contrario. Y adelante es presidenta de la Red Nacional de Mujeres Rurales.